Cuando miro a mi bandera, me emociona su color Porque cielo es esperanza, es historia y tradición Fue escudo de los héroes que lucharon con valor Es presente es el futuro cobijado bajo el sol Cuando miro a mi bandera, me emociona su color Porque cielo es esperanza, es historia y tradición El mundo nos reconoce en su glorioso color Por eso la saludamos con respeto y con honor La bandera es tuya y mía, sin muerdo de la nación Honremos hoy a Belgrano, su inspirado creador La bandera es tuya y tradición ¡Gracias por ver el video!